¡Hola personitas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una semanita más a Carlota Vlogs. Ya es domingo otra vez y hace un calor que me muero. Bueno chicos, hoy vengo a hablaros de pesadillas. Me estoy sacrificando por vosotros para llevar el pelo así bonito, porque es que ahora mismo me cogería un moño aquí. Pues os voy a comentar un poquito las pesadillas que tenía yo de pequeña. Me montaba unas movidas que no son ni medio normales, como yo que no soy medio normal, pero bueno. Eso es otro tema, yo hoy estoy movida. Una de las pesadillas que de pequeña siempre tuve, siempre, fue que soñaba que estaba en el parque que está al lado de mi casa. O sea, era exactamente igual el parque, ¿vale? Veía ciertas palomas por ahí pululando. ¿Cómo hace las palomas? Y entonces se me quedaba mirando una de ellas en plan que estaba normal así, ¿sabes? Lo típico de que de repente se giran a mirarte y de repente, como si hiciera un zoom la cámara del sueño, o sea, yo la boca de la paloma hacía... Y me comía. Y ahí es cuando me despertaba en plan de... Desde entonces me daban un poco de yuyu las palomas, pero siempre he tenido miedo a las gallinas. No sé, porque siempre me ha dado mucho respeto tener una gallina al lado. Otra de las pesadillas, que también son raras, yo tenía muchísimo pánico en la oscuridad y sobre todo a mi pasillo, ¿vale? Porque era un pasillo súper largo, que estaba el despacho de mi madre y mi cuarto, ¿vale? Entonces para ir, iba corriendo y gritando a la vez en plan... ¡Ah! ¡Ah! Me daba miedo porque soñaba que cuando iba caminando por el pasillo se veía como si hubiera luz hasta cierto punto que era todo oscuridad. Que si pasaba un solo pelo, cuando pasaba esa línea, en el despacho de mi madre había una especie de ventilador en el techo, ¿vale? Entonces me imaginaba que yo estaba recta, en el techo, como si fuera el ventilador, dando vueltas y podía mirar para arriba y para abajo. Escuchaba una voz en off, que cada día me decía una cosa en plan... Esta noche te va a pasar no sé qué... Al cabo de los años, cuando ya no me daba miedo, hubo una noche, es que me acuerdo perfectamente. No os lo creéis, pero es que me acuerdo perfectamente. La voz en off me empieza a hablar y yo, que no, que no, que ya no... ya no me das miedo. Y la voz súper rayada, ¿cómo? ¿Tal no sé qué? Y yo, bueno, ¿quién eres? ¿Qué te cuentas? Me puse a charlar con la voz. Sí, tenía sueños muy raros de pequeña, ¿vale? Otra pesadilla que también tenía era lo típico, ¿qué sueñas que te cae? Te da como un vértigo aquí. Producía aquí como una sensación de que de verdad me estaba cayendo. Y cuando caías, hacías como... y te levantabas. Y de volar también he soñado. Soñaba que de repente me caía y abría los brazos y como que planeaba ir. Y luego ya me iba viendo Madrid desde los aires. Y también lo mismo que de repente que puedes volar, pero nadando. Yo soñaba que me ahogaba y dejaba de respirar de verdad. ¿Sabes? Hacía... aguantaba la respiración e intentaba salir. Y cuando ya no podía más físicamente, respiraba. Y eso hacía que yo pensara que podía respirar debajo del agua. Soñaba eso que podía... Bucear. O sea, es que me encantaba a mí... Este pelo de aquí. Like por este pelo. ¡Uy! Y luego lo que más me jodía... Que a lo mejor estabas soñando algo increíble... Y te despertabas o te desvelabas. Que es peor. Que tienes que seguir durmiendo. ¡Por favor, vuelve! ¡Vuelve! Y nunca, nunca volvías al mismo sitio. ¡Nunca! ¡Mucho rollo! ¡Me daba mucho rollo! ¡Me daba mucho rollo! Me encantaría realmente que hubiera un aparato que pudiera captar las cosas que pensamos. Las historias que saldrían de los sueños. Brutales, brutales. Cuando estoy pensando una coreografía en la cabeza, ¿sabes? Estoy bailando en plan de... Y en mi cabeza estoy... Poder grabarlo para luego acordarme exactamente de lo que he pensado. Ese invento tendría que patentarlo. Bueno, primero sería inventarlo, claro. ¡Uf! ¡Qué pereza con este calor, ¿no? Bueno, chicos, y hasta ahí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así podéis darle un like bien grande. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros. Y si ya habéis visto vídeos míos, no sé qué hacéis que no estáis suscritos. Podéis chequearme en mis redes sociales. Carlota Sahara para Twitter e Instagram. Carlota Vlogs para Upclose y Vine. Y Carlota Lucas para Snapchat. Gracias a todos porque ya hay más de 200 likes en la página de Facebook. Y mi canal de danza va a, a partir de ahora, traer muchas novedades. Así que echadle un ojito. Y por aquí os dejo el último vídeo que he subido, que es una improvisación que grabé hace mucho con mi amigo Junior. Veréis que llevamos sudaderas y es que ahora mismo, quien lleve sudadera por la calle es... Y nada, chicos, que gracias por estar una semanita más, que os quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos el miércoles, que habrá vídeo de Just We Dance Sevilla. He dado a la lámpara. Bueno, chao. Chau. 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 Chau.